Miles de personas echaron a la calle para disfrutar y participar de los actos y actividades programados en lo que ha sido la tercera edición de Aún en el Negro. Desde las 8 de la tarde del viernes, una hora antes en el caso de las actividades infantiles que se programaron en el escenario de la Plaza San Pedro, fue pasada la participación del público en general, que se lucita en las calles del centro de la ciudad, respondiendo así a la llamada que realizó tanto el Ayuntamiento de Almería, como Organizadora de Edelvento, como la Asociación de Hostelería de Almería, la Asociación Almería Centro y colaboradores de esta iniciativa. El alcalde destacó la respuesta del público. Mucha gente en la calle, mucha gente disfrazada, mucha gente queriendo pasárselo bien, las tiendas abiertas, bueno, yo creo que al final lo que hemos montado tiene una repercusión importante que hace que la gente salga a la calle, además la temperatura acompaña, la climatología soberbia, un día para disfrutar, una noche para disfrutar. Está bastante consolidada porque todo lo que signifique un poco de buen ambiente, de juerga, de olvidar penas y tristezas, la gente lo aprecia mucho. La noche en miedo contó con los escenarios, Puerta de Prochena, Plaza San Pedro, Plaza Vieja, La Plaza de Educador, Pablo Cazar, Rambla Luz Corbera, Redes Católicos, Paso de Almería y la Circunvalación del Mercado Central. Novedad en esta edición. El cine de terror, la propia celebración de la noche de Halloween, sirvió de hilo conductor en las actividades en esta iniciativa en la que no ha faltado la música, el baile, el humor, la magia, incluso actividades deportivas, vistiendo una noche terrorífica para el disfrute del público de grandes y pequeños. Un año más destaca la cocina y éxito de participación de las actividades turísticas y culturales que se incluyeron en el programa. La Casa de las Mariposas, los refugios de la Guerra Civil, el Museo de la Guitarra y los ojibes jarabes, así como el nuevo Centro de Interpretación Patrimonial, abrieron sus fuerzas y congregaron en sus instalaciones un gran número de público. Centro de las actividades fue también la Plaza Vieja, cita inaudible para los más atrevidos que no llegaron a conocer a los personajes más siniestros que moraban en la Casa del Terror, el instalado. A la par de un temor de la Mariposa, un punto de vista de disfrute premiéndose la mejor característica de personajes del cine de terror.